Aquí estoy con Jason Ríos, él es un artista que ya tiene muchos años en la música, haciendo pop, rockcito, pero ahora se lanza al ruedo, con la música urbana, al perreo. Hola Jason, qué gusto que estés conmigo en Tacones Televisión y que te acompañe en tu lanzamiento ya como un artista urbano. Hola, no, gracias, gracias por estar aquí, qué chévere, que espero que la pasen bien, que se gusten este tema que hicimos con mucho cariño, con mucha pasión. Vamos bien en los views, ya en las plataformas digitales, en todas, Vagabundo de Jason Ríos, Los Magios, junto a un gran productor como es Daniel Torres y Ozer, haciendo buena música. ¿Por qué te cambias del pop, del rock al reggaetón? ¿Qué pasó ahí? Bueno, digamos que al comienzo lo hicimos por lo que es lo que más se está moviendo ahorita, pero salió esta canción y me enamoré, me enamoré de lo que salió, me enamoré de lo que está sonando. Sabrosita, está sabrosita. ¿Quién puso las letras? Yo escribí letras, Daniel y Ozer, también escribieron letras, sí. Pero a partir de este momento, digamos, que lanzas tu carrera como urbano y viene más música, o vas a jugar entre el rock, el pop y el reggaetón. Estamos mirando, estamos mirando porque hay hartas cositas por hacer ahí, cocinándose ya, de hecho, ya hay cuatro temas grabados, ese es el primero que lanzamos, pero vienen cosas muy buenas, muy buenas. ¿Con video y todo? Sí, con video y todo, ya en YouTube lo encuentran, Vagabundo Jason Ríos. Vagabundo Jason Ríos. De la música que hacías antes, el rock y el pop, ¿tienes más música grabada? Sí, claro, claro, en las plataformas, en Spotify, en todas está Jason Ríos, hay canciones, son géneros diferentes, pero sé que también les va a gustar, son hechas con el corazón. Pero claro, pero definitivamente sientes, digamos que te sientes más a gusto acá en lo urbano, o dime la verdad. Sí, 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 pues no sé si es porque esta canción es un bebé que salió de, pues es mía, y como que el resultado final es increíble y sé que la gente se la va a gozar y la van a disfrutar, sé que la van a disfrutar y la van a bailar. Pero prométeme que no vas a dejar de hacer pop y rock. No, 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 eso jamás, eso jamás. Hay cosas a futuro muy chéveres que también se están cocinando, no tan reggaetón, pero sí tienen un beatcito chévere. Entonces vamos a tratar de mantener sobre todo la lírica mía, va a empresa ahí, va a empresa ahí. Música limpia, eso es lo principal, ¿no? Que deje también algo. Sí, claro, mensaje. No, 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 aquí es que la gente escuche, se identifique con la letra y son cosas que le pasan a la gente, cosas que vivimos todos y que sé que les va a gustar. ¿Dónde te sigue la gente además de Spotify, tu Instagram o algo? Sí, claro, en Instagram estoy como Jason Ríos Oficial y Facebook Jason Ríos Oficial también, en todas las... Por supuesto, tu canal de YouTube y Spotify y todas las plataformas. Todo, en todo lado ya estamos. Bueno, Jason, pues yo te deseo muchos éxitos con esta nueva etapa como reggaetonero, pero que me prometió que no va a dejar de hacer pop y rock, que nos gusta a todos y que hemos seguido a tocar. No, ahí estamos, ahí estamos. Aquí está, nuestro artista invitado de la semana, el reinvento de Jason Ríos con la música urbana, pero sin dejar lo que ha hecho por muchos años. Gracias, Jason. Muchas gracias, Karen. Sigamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!